Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en Puerto Éten, al norte del Perú. Estamos con mi amigo Hans. Hola Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme en una nueva aventura. Estamos en Puerto Éten, muy cerca a la ciudad de Chiclayo y cerquita al mar. Y vamos a visitar un cementerio de ferrocarriles y locomotoras. Por ahí hay locomotoras también, ¿no es cierto? Sí, hay locomotoras, vagones y estaciones. Así que sin darle mucha vuelta, empecemos. Vamos a dirigirnos entonces en lo que es esta estación. Evidentemente ya abandonada a lo que sería el acceso a los vagones. Bueno, es evidente que acá ya no están las tablas que fueron alguna vez el piso. Y si se dan cuenta, toda la estructura es completamente de madera. ¿Y esto por qué? Por un tema de peso. O sea, ya se trabajaba el hierro en ese entonces, pero que sea de madera ayuda a que alivie de alguna manera toda la carga y pueda la máquina principal jalar con más facilidad la cantidad de vagones que se le haya conectado, enganchado, digamos. Aquí también podemos ver en estas líneas lo que podrían ser los asientos, las estructuras que se anclaban ahí para tener los asientos. Ahí vemos toda una línea hasta el fondo. Una pregunta que me hago es, ¿será el color original? Creo que sí, ¿eh? Hay que cruzar con cuidado por acá. Estos colores como que son un tanto más ocre, comentaste, ¿no? Sí, son como ocre, son más tierra, aterrosos, pero posiblemente haya sido el color original. Si vemos, hay algunas tan rotas, ¿no? Sí, acá evidentemente también ha habido tablas. Bueno, estos clavos nos confirman. Y hoy ya no hay, se habrá caído, lo han sacado, no lo sabemos. Pero miren el tamaño de las ruedas de este vagón. Obviamente ya años, décadas, sin moverse. En el caso de estos vagones en particular son para transporte probablemente de personas, ¿no? Por las huellas que ha dejado ahí, digamos, algunos pernos. ¿Se refiere a estas marcas blancas? Sí, esas mismas marcas. Entonces ahí eventualmente estaría cada asiento, ¿no? Está separado de manera isométrica, digamos. Y sí, pues sería para movilizar personas. Acá ha quedado todavía un poco de la huella de la vía que ha recorrido el tren. Se nota como un ligero hundimiento. Bueno, evidentemente ya en esta parte sí están las rieles y las durmientes. Es que, bueno, han sido literal, trabajadas a partir del árbol mismo, ¿no? No son como hemos visto luego, ¿no? Que son más cuadraditas, ¿no? O sea, acá es un corte y colocarlos nada más. Tal cual. Tal cual. Y se puede ver que, por ejemplo, en los cercos de ahora, cuando uno está en Chiclayo, en el norte en general, ¿no? Los cercos tienen justo algarrobos, ¿no? Con esta forma. Y si te preguntabas, ¿quiénes viajaban aquí en este vagón? Miren, primera clase. O sea, la gente más pudiente en algún momento estuvo en este vagón, dirigiéndose a alguno de los ingenios o de las haciendas del norte del país. Así es, ¿no? Porque acuérdate que todos estos trenes ayudaban a traer y conectar las haciendas y los productos que las haciendas producían, ¿no? Como el azúcar, el algodón y demás, ¿no? Bueno, estamos explorando parte de este cementerio-museo. En realidad sería porque ya están muchos de ellos bastante deteriorados y la lluvia empezó a golpear. Es parte de la aventura. Bueno, ahí están tus amigos gallinazos esperando. Y justamente hablando del tema histórico, para ponernos en contexto, ya que hemos dicho que transportaba productos básicamente agrícolas, hay que decir que esto fue construido en el año de 1864. Fue operativo más o menos unos 100, 120 años y la idea era pues interconectar esta producción que había entre las haciendas, los muelles, ¿no? Básicamente dice que fue construido por familias pudientes de esos años, ¿no? La familia Meis, que fue uno de los, ustedes saben, los hacendados más famosos del norte. Claro. Que pudo financiar una inversión gigante, ¿no? Para poder traer estas locomotoras desde Europa. Claro, ahora, que esté frente al muelle, como bien lo dices, no es una mera coincidencia, es un punto estratégico. Así es, ¿no? Para sacar y traer los productos, exportarlos, importarlos, ¿no? Habían vagones solamente dedicados a especies, otros que solamente a productos agrícolas. Y para tener un dato adicional, la estación de Eten fue construida por los negros malamos, es decir, la primera descendencia de esclavos que provinieron de África, ¿verdad? Sí, o sea, la primera generación, ¿no? Que llegó a tierras peruanas. Bueno, ahora vamos a explorar lo que es la sale máquinas. La sale máquinas que era como una especie de, como cuando uno va a la mecánica. Claro. Y ahí te encuentras esa parte donde uno revisa por abajo, acá le dan mantenimiento, las guardaban también y tiene toda esa estructura. Miren, a esto nos referimos. Tal cual. Como dice Hans, cuando uno va al mecánico puede llegar a ver esto, que es como una poza y creo que así la llaman. Y te metes debajo y puedes revisar absolutamente todo. Bueno, pueden ver el estado en el cual están evidentemente estas máquinas, pero en algún momento hubo algún mecánico o varios trabajando aquí en equipo para ponerlos continuamente en actividad. Mira, qué bacán. Acá se ve los orificios que tiene la locomotora para generar el calor, ¿no? Ah, la verdad, es alucinante. Estaba viendo un poquito cómo es el tema del funcionamiento. Bueno, y ahora voy a explicarles un poco para que nos hagamos una mejor idea de cómo trabajaron estas máquinas y qué tan poderosas podían ser. Vamos a subir a donde efectivamente empieza toda la magia del movimiento de una locomotora a vapor. Es aquí donde empieza todo. Aquí estaría una persona continuamente alimentando de leña, en realidad, porque así era como trabajaban esta bobia, digamos, ¿no? Este espacio completamente cerrado. Que tenían que cerrarlo de manera hermética. Es más, no me puedo parar acá porque miren el nivel de deterioro. Voy a tratar de hacerlo con cuidado. Pero pueden ver, hay ladrillos. Estos ladrillos lo que hacían era evitar que las paredes de este espacio se calentaran porque si se calientan demasiado significan pérdida de energía. Esto se llenaba de fuego y luego este calor a su vez iba a ayudar que allá ustedes pueden ver unos pequeños huequitos. Aprovechando que ya estamos aquí, miren, esta palanca, yo asumo, porque eso es lo que entendí, que esto tenía que estar sellado, pero así, herméticamente, para que no haya ningún tipo de pérdida de calor. Esta palanca tiene que haber sido la forma de controlar una suerte de tapa así, como a presión, ¿no? Miren, acá hay una bisagra y tiene que haber hecho que se mantenga ahí en su sitio. Y esto, pareciera que es el freno, ¿no? Pareciera que es el freno porque está como escalonado, ¿no? Claro. Tiene, mira, acá tiene una cremallera, es una cremallera, y si tú lo coges de aquí y jalas, podrías ahí ir deteniendo más, menos, según como quieras que vaya, no sé, ¿no? Tiene esa impresión y es bastante recio, miren, tiene un sistema ahí de bisagras, ¿no? Miren el grosor del metal. Aún deteriorado se puede ver que era demasiado macizo. Y por acá también hay hasta unos muelles, miren. Hay unos muelles. Acá se nota un poco mejor. Unos muelles que permitirían que eventualmente el movimiento pueda ser amortiguado. A diferencia de los transportes que vemos hoy, estos muelles se encontraban en la parte de arriba y no en la parte de abajo de la locomotora. Estos huequitos corresponden a tubería que va de lado a lado, así que vamos a ir al otro lado para continuar con esta explicación de cómo funciona una locomotora a vapor. Como pueden ver, aquí estaría el otro extremo de estos tubos. Es decir, estos tubos atraviesan toda la estructura del ferrocarril o por lo menos de la máquina que va a arrastrar los vagones. Los tubos estarían a lo largo de todo este enorme cilindro y dentro de él hay agua. Esta agua se tiene que convertir en vapor porque ese vapor finalmente es el que va a mover toda la estructura. El vapor va a ir por unas tuberías internas y va a descender por esta parte de aquí. Aquí habría una suerte de pistón en la parte interna también que va a ir generando un movimiento que bueno, ya es un tema de mecánica neta y a su vez eso va a permitir que estos ejes empiecen a moverse una y otra vez y a mover a su vez las primeras ruedas y estas arrastrar todo lo que venía atrás. Miren la forma que tiene esta locomotora y ven esta estructura en punta. Yo nunca supe para qué era. Asumí muchas cosas. ¿Cuál es la función que cumple, amigo? Es una especie de parachoque, ¿no? Lo que en ese tiempo no era necesariamente para chocarse pero sí para remover basura, ramas. A veces se caían de repente algunas ramas de algunos árboles. Esto te ayudaba a limpiar, a tener la vía relativamente limpia. Y justamente por acá vemos otro frontis de otra locomotora. Y miren, todo ese sistema que había. Y si por ahí alguien dice ¿Y las chimeneas? Bueno, las chimeneas significaban una forma de purga de repente de la presión, ¿no? Porque se iba generando una presión interna que tenía que ser regulada de alguna manera. Entonces, cada cierto momento liberarla era oportuno para que eso no terminase dañándose. ¿Es madera? Aguanta, no, esto es concreto. Oye, esto es madera, ¿no? ¿Verdad? Es cierto. Es un bloque de madera, ¿verdad? Y la verdad es que está mejor tallado que los durmientes de la vía. Y parece que es otro tipo de madera. O sea, mira la veta. No se ha hecho nada. La veta es diferente, ¿no? Bueno, en otros rieles como el tren de Huancayo, ¿no? Los durmientes son de madera Oregon, de madera Pino, traída desde Estados Unidos. Habría que ver de qué madera sería esa. Hay un par de datos que me comentaste y me parecen muy interesantes. Me gustaría que los compartas con la gente. Estas maquinarias son maquinarias de principio, o sea, las primeras máquinas que hubieron en el mundo de los ferrocarriles. Y son como de muy alta calidad. Así como tenemos acá en Perú estas, en otros países también existieron, ¿no? Porque las hicieron en Europa principalmente. Entonces, en Europa del Este las utilizan para hacer paseos turísticos. Ah, mira. Las tienen renovadas y te llevan por las montañas de los cárpatos, ¿no? En estos trenes. Imagínate la belleza de esos paisajes, ¿no? Claro. Si tuviéramos algo aquí que pueda pasar por la costa, ¿no? Y podíamos ver... O sea, es una cosa increíble, ¿no? Actualmente tenemos un tren que hace una ruta turística entre Perú, Chile, entre Tacna y Erika. Y todavía se puede visitar. Así que sería una buena forma también de pasear en tren de un país a otro, ¿no? Es lo único que hay en cuanto a anexo entre país y país. Por lo menos con el Perú, es por lo menos. Por lo menos con el Perú, sí, ¿no? Las demás fronteras no tenemos. Pero sería muy chévere hacerlo, ¿no? Esta pieza es la pieza de unión entre vagón y vagón, ¿no? Entra un encastre acá como una especie de macho y hembra y un pasador, ¿no? Obviamente no es simplemente puesto. Debe haber algún tipo de sujeción adicional que impide... Miren el grosor de ese metal que puedan separarse eventualmente. O sea, eso es prácticamente imposible. Acá hay unos números que tienen una importancia respecto de lo que hablamos al inicio. Miren, por acá vamos a ver el número 8. Y por ahí tenemos que ganarnos el Primo Mayor encontrando el número 2. El 2 es el famoso. El 2 es el famoso. ¿Por qué estos números son importantes? Son importantes porque marcaban cuál era la ruta de cada uno de esos terrocarines, ¿verdad? Por lo pronto vamos encontrando acá el 5. Este es el 8 al que acabamos de ver. Por acá podemos ver un poco más de maquinaria. Una vez más, estas maderas poderosas, enormes, que yo creo que reemplazaban de alguna manera el uso de lo que podría ser un material amortiguador, un amortiguante, ¿no? La madera podía absorber bastante bien el impacto. No le encuentro otra función. Y evidentemente, siendo madera, como le dijimos en un momento, pesaba menos también. Así que bueno, vamos por acá. Increíble el estado en el que está. Ahora estamos dirigiéndonos a un área un tanto más alejada del resto. Tremenda chimenea, ¿eh? Yo creo que este era como un taller. Si bien allá lo reparaban y le daban mantenimiento, acá probablemente... Sí, sí, mira. Mira. Era maquinaria para fabricación. De piezas. De piezas. Mira, estos son un torno. Este es un torno gigantesco, amigo. La gente creo que ubica en general cómo es un torno. Ahí hasta la... Bueno, los que ellos que son torneros sabrán el nombre exacto. Y lo que hacen es colocar enormes piezas metálicas acá. Este sistema va a girar de manera muy rápida. Y en esta parte, disculpen que no me sepan los nombres, colocan unas cuchillas. Y estas cuchillas, al esto estar girando y acercarlas, empiezan a sacar una viruta de metal y empiezan a formar todo aquello que necesiten. Obviamente, tiene que ser un torno inmenso como el que estamos viendo, porque estamos hablando de locomotoras, pues, ¿no? No puede ser pequeño. Grandes dimensiones, ¿no? Y creíble que están fabricadas, o sea, algunas piezas al menos, que se malograban. Miren el tamaño que tiene este torno. Definitivamente, uno de los más grandes, si no el más grande, que he visto hasta la fecha. Aquí podemos ver el fabricante Smith B. Cook Anteinet o Tanet dice Victoria Foundry Leeds. ¿Hay alguna traducción que puedes aportar, amigo? 1870, Inglaterra. 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 Miren, Hans se ha colocado al lado de esta enorme pieza metálica, cuya función, básicamente, es movilizar cosas. Esto tiene un eje abajo, un eje arriba, probablemente como un tipo de sistema tipo villas o algo, y esto gira, ¿no? Como una grúa. Como una grúa, exacto. Tiene un nombre técnico y mecánica y coge los motores enormes y los puede movilizar hacia otra zona. Acá hay otro. Acá hay otro. ¿Nada? Está duro ya. Esto de aquí tiene toda la pinta de un taladro de banco. Un taladro que, evidentemente, todo acá tiene que ser así, pero inmenso. Colocabas una pieza acá, acá asegurabas en alguna parte, algún tipo de broca, y este sistema, básicamente, lo que te permite es mover para aquí y para allá, derecha e izquierda, que quede centrado y luego bajar con algún sistema mecánico, creo que manual no da, y perforar, ¿no? Y por aquí, otro torno, un poquito más conservado. O por lo menos, esta parte. Acá, mira, acá se ve. Estas piezas son movibles con esto que se llama gusano. Se presiona, lo atrapas, gira y hace el proceso que dijimos hace un rato, ¿no? Con una cuchilla que, evidentemente, no está, empiezas a sacar viruta y empiezas a dar formas. Bien conservado. Ya sabemos que acá es donde se fabricaban las piezas y allá era donde se colocaba. Ya vamos teniendo claro cómo funcionaba acá la mecánica de la mecánica. Hemos encontrado esta otra máquina y por acá vemos JS Manchester. Hals Ulse, dice, Manchester. Todo era, pues, definitivamente inglés, ¿no? Pero, no sabemos cuál es la función. Sin embargo, tenemos una teoría que quizás se acerca a lo real. Hay como una especie de, ¿no? De canaleta donde, de parecer, esta base juega, ¿no? Regresa. Sí, definitivamente se mueve y esta pieza de acá, me decías tú, por estos perros y demás, en su momento, porque tiene una guía y un gusano, con seguridad también subía y bajaba. Se regulaba. Se regulaba. Ahora, ¿qué es lo que hacía? No sé. Quizás similar a lo que es una garlopa, ¿no? En carpintería. Metes algo, lo movilizas, lo corres y eventualmente vas reduciendo tamaños, ¿no? Vas cortando, ¿no? Emparejando superficies, pero es inmenso, todo es inmenso. Miran, ahí está Hans, para que puedan darse cuenta del tamaño. Y por acá otra más. esta ya no es ni una ni otra. Acá sí estoy perdido. Acá sí estoy perdido y si alguien tiene info, por favor, caja de descripción. son máquinas gemelas, son máquinas gemelas, eso está claro, pero algo muy grande han tenido que hacer. Juan, me acabo de encontrar un cartel con información que, bueno, sí, efectivamente, esta es una maestranza, no es un ambiente donde se reparan los, y se hacen piezas, y se reparan los rocarines. Dicen que hacían piezas para Bolivia y para, también para otros países, para Ecuador y Bolivia. A ver, encontramos por acá, vamos a ingresar. Otro vagón. Este es más grande, ¿no? Me da la impresión, o no, es igual. Yo lo hago más grande. Más alto, ¿no? Más alto, más grande. Miren, la estructura, todo en madera, buena madera, buena madera, trenzado, ¿no? Sí. Bien cuadrado, todo para que pueda soportar el bien. Cruceta, más templadores, ¿no? Que se unen en la parte de atrás, o sea, esto tenía que soportar vibración y trasvibración de todo el recorrido durante décadas, pero hay que notar, además, el detalle de que la madera era muy buena, no se ha hecho nada. No es el número dos, ni tampoco el 2002. Bueno, definitivamente cuando llegas a un lugar, yo siempre digo, no lleves nada, no dejes nada. Y esto es dejar algo, dejar no solamente el mal gusto de gravatearlo, no sé bajo qué criterio, así que el recuerdo 2002 de Gladys, Doris, Marcelina, Ronnie, Nelson, Thalía, lo único que demuestra es que tienen poca materia gris. No hagan eso, muchachos. Cuando vayan a un lugar, disfrútenlo, llévense una buena foto, postéguenla, compártanla, y ahí, ahí que quede todo. No hagan más que eso. Y por aquí encontramos algo así como otro taller, ¿no? Tiene otra vez la poza, pero este tiene una estructura distinta. Este es completamente en metal, latón, planchas de metal y de acero. ¿Qué tal? Este debe ser más moderno, ¿no? Claro. Así es, mírenme. Ahorita vamos a ingresar, no se preocupen. Pero quería un poco ver cómo era por fuera. Son planchas de latón que ya evidentemente el tiempo está haciendo lo suyo, pero acá hay algo. Transportes y me imagino que, no sé, embalajes del norte Sociedad Anónima. Sigamos viendo. Este es un motor diésel. Este es uno de los primeros motores diésel que hubo acá en el Perú, si es que no el primero. Eso sí, llegué a verlo. Entonces, es histórico. Hans me está comentando ahorita, ¿como qué? ¿Cara de qué tiene? Tiene cara de esos enlatros, ¿te acuerdas? Las antiguas. Las que tenían el, ¿cómo se llama? El tubo escape para arriba. Ese, eso, ¿no? Esos dos antiguos. Es cierto. Por aquí hay otra zona. Lo que nos ha llamado la atención es que, miren, las columnas son básicamente rieles. Así que, evidentemente, siendo un material que seguramente había en abundancia aquí, no sé si necesariamente sobrante, lo aprovecharon para darle soporte a toda la estructura. Este también es bastante grande, quizás tanto o más que el área de maestranza. En este momento lo que estamos viendo son los almacenes en el cual básicamente se guardaban los productos que luego serían transportados. Hemos terminado, amigos. Hans, ¿tú ya has estado acá? He estado acá antes, una vez. Definitivamente, creo que esta visita nos ha ayudado a revalorar lo que es nuestro pasado, nuestra historia y ver la magnitud de cómo todo esto se movía, ¿no? Hay que venir al lugar, visitarlo, de repente, eso podría animar a las autoridades a hacer algo. No sé, quiero soñar con eso por un momento. A ver si nuestro alcalde actual de Eten está por ahí viendo el video y te sigue. Sería interesante que le dé una mirada acá porque realmente tiene mucho valor histórico que creo que todo peruano debería aprovechar. Sí, bueno, el título del video ha sido ya definido un cementerio de trenes porque así es como lo percibo y mucha gente que ha grabado así lo percibe. Así es. Entonces, debería dejar de ser un cementerio a la percepción del común de las personas y convertirse en un museo real. Un museo donde puedas tener muchísimo más información. Como ustedes han visto hemos tratado de armar algo pero imagínate todo lo que no ha pasado, lo que no hemos podido ver. Exacto. Así que si ustedes tienen de repente algo con lo cual pueden aportar como lo hemos venido diciendo durante el transcurso del video vayan a la caja de comentarios y déjenos ahí un comentario para poder enriquecer todos los conocimientos o los pocos conocimientos que hemos compartido y entre todos hacer una suma. Así es. Construyamos un mejor país un mejor destino un mejor Eten un mejor Chiclayo un mejor todo un mejor Perú. Redes sociales amigo Estratégica Perú y Hans Huayca en Instagram. En mi caso Dilo Nomás Perú en Instagram ya saben suscríbanse al canal activen la campanita que eso ayuda muchísimo y dejen sus comentarios. La invitación está hecha tú también Dilo Nomás. Chao. Centro. Chao. 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 Gracias.